Lo que estás por ver es un listado de casos que lo único que tienen en común es que todos son aterradores y misteriosos. Por lo que te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. Anteriormente hablamos del caso de Winpix, un usuario de TikTok quien asegura que su casa está poseída. Y aunque ha pasado un tiempo sin subir nuevo material, lo que publicó hace pocos días fue aterrador. Él graba como su luz está fallando sin esperar que grabaría lo que parece. Parece ser gente sombra en su hogar. Algo bastante aterrador. No te voy a hurtar. Leave my lights alone. Sandy Méndez, una presentadora de televisión en Guatemala, se aventuró a recorrer el cementerio más grande del país sin imaginar que sin buscarlo grabaría algo bastante extraño. Gracias por ver el video. Acabas de ver una gota. Ay, una gota. Le hice una... Le hice una... En pocos segundos se oye una especie de rugido en el ambiente, pero ella no lo notó. Pero aún así, lo más espeluznante estaba por pasar. La voz de niños se oye en el ambiente. Cuando no había ningún infante en el sitio. Ella está segura que lo que grabó fue totalmente paranormal. Un guardián en una escuela en México realiza un recorrido de seguridad dado a que como él comenta en el video, se metió un ladrón. Sin esperar que grabaría algo espeluznante. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. Se metió un ratero. Según se mueven las bancas. Pero vamos a ver. No. 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 No mames. No. 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 Los escritorios se empiezan a mover delante de él, provocando que salga despavorido del lugar. En este video podemos ver cómo una persona, tras escuchar sonidos extraños proviniendo de su pórtico, decide revisar, pero creo que fue una mala idea. Así que vamos a poner en la back shed. Espero que no, porque ha sido casi desaparecido, pero no es muy seguro. Vamos a ir a ver si hay gente que hay gente que estábamos haciendo. Voy a estar quieto por un segundo. Claramente se ve a alguien que trata de esconderse Alguien vestido de negro Aunque si descartamos que sea algo paranormal El hecho de que alguien esté en su propiedad Y sea descubierto, en mi opinión, es igual de atemorizante Una cámara colocada en medio del bosque Arrojó lo que son imágenes bastante misteriosas De una criatura que al día de hoy no se entiende de qué puede hacer Ten en cuenta que esta grabación se hizo en medio de la nada Alejado de la gente Observa Música Parece un humanoide Muchos dicen que se trata de El Rastrillo Una leyenda urbana O cross, que es un montaje Pero tú, ¿qué crees que pueda ser? Un video bastante misterioso Que poca gente le ha puesto atención Es compartido en Reddit En él, un perro al cual se nota nervioso es grabado Pero mejor mira lo que pasó Una fuerza extraña lo empuja Con tanta fuerza que es fácil de notarlo Él no se resbaló Es más, ni se movió de su lugar Sino más bien, lo empujaron ¿Crees tú que sea esto algo paranormal? El equipo de investigación de SK Haunted recorre un antiguo hostal Donde comentan Por las noches se escuchan muchos ruidos Pero yo creo que no esperaban Lo que iban a encontrar ¿Cuánto vas a ver? Es que lo hagas ¡Suscríbete! ¿Será acaso que esta persona es alguien real o de verdad grabaron una aparición paranormal? Recuerda que al final, tú decides. Muchas gracias porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma, me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!